Ya no eres mi problema, que te vaya bien Si eres una perra, pero alguien te cree Yo me voy con ella, tú vete con él Y si vas a llamarme, llámame ex Ahora soy tu ex, solo soy tu ex Quedarme solo fue mejor de lo que pensé Que ahora soy tu ex, solo soy tu ex Tengo mil putas que por ti desprecié Ya no tengo pasco en el cel, ey Ya nadie me chinga por los likes en el face Ya contesto todos los DMs, ey Desde hoy estoy de vuelta en el game Pensé que iba a sufrir, pero ahora que no estás Tengo más lugares en mi king size Ya me aburrí de ese ask, que diría que estando solo iba a coger más No es mi problema, que te vaya bien Si eres una perra, pero alguien te cree Yo me voy con ella, tú vete con él Y si vas a llamarme, llámame ex Ahora soy tu ex, solo soy tu ex Quedarme solo fue mejor de lo que pensé Que ahora soy tu ex, solo soy tu ex Tengo mil putas que por ti desprecié Yo no soy tu papi ni trabajo en un kinder Solo me dedico a trabajarlas en el Tinder Una diferente para cada finder Tengo mil putas porque una no me rinde Solo estaba conforme No era feliz, le di fin, ya no lloré Te me hiciste costumbre Y abrí los ojos, tus nalgas no me confundan Que te vaya bien Si eres una perra, pero alguien te cree Yo me voy con ella, tú vete con él Y si vas a llamarme, llámame ex Ahora soy tu ex, solo soy tu ex Quedarme solo fue mejor de lo que pensé Que ahora soy tu ex, solo soy tu ex Tengo mil putas que por ti desprecié